bueno gente bienvenidos a este nuevo vídeo estoy grabando este vídeo justamente después de hacer la transmisión directa donde juego a pc de online y me agarran a jugar porque no me podía dormir así que después de esto me voy a dormir uy estoy haciendo una liga masternaker eso es causa del sueño chicos duerman en la madrugada no se queden jugando así que nos vamos directamente a regular condición física como decía tenía ganas de jugar y bueno acá estamos buscando los puestos de champions así que vamos a entrar a Macherano y a Modric no, Fouke entonces vamos a poner de capitán a Valeni y Hamsun va a ir al banco por la fatiga así que bueno esperemos ganarle al equipo de Román y Sharic podría sacarlo por paleta un partidito también y Rony no todavía no confío en él por las cadenas que se mandó así que bueno vamos a arrancar el partido contra Villarreal se inicia el juego esperemos ver aquí un magnífico partido bien paleta papá tomamos pimas enganche y le pega enganche y le pega cántalo 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 pimas ¡Mua, amigo! Juan Caramés con el tiro libre Bueno, no está ni Jaurik ni Minanda Así que vamos a patear con el que tenga más precisión de tiro libre Que es Agüero con 75 Vamos a probar la suerte Cantalo, 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 cantalo ¿De quién, de quién? ¡Un gol magnífico! ¡El Kun Agüero, papá! ¡Aquí tenemos el primer tanto! ¿De quién, de quién? ¡El Kun Agüero, papá! ¡Valió la pena pagar por verlo! ¡Técnicamente increíble! ¡Qué piazo el gol, mamita querida! ¡El equipo atrajo a muchos seguidores hoy! ¡Y estos lo agradecen! ¡Uff! ¿Saben qué? Lo voy a guardar para hacer la paja después Primer gol guardado Este es mi Messi, gente Por eso yo encara Messi ¡Encara Messi! ¡Uuu! ¡Messi! ¡Uuu! ¡Vale ahí todo el palo! ¡Mira Messi, eh! ¡Mira Messi! ¡Uuu! ¡Perro! ¿Qué le pegas a Messi? Podría haberle sacado a Amarilla perfectamente ¿Cómo no le va a sacar? Bueno, vamos a intentar otro golcito de Agüero No lo creo porque Pires está ahí parado, es el más alto Así que, pero vamos a intentar igual Ya sabía Bueno, no importa ¡Es una gran oportunidad con este saque de esquina! ¡Bien! 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 No pasa nada Bueno, final del primer tiempo Bueno, final del primer tiempo Ahí tienen lo del primer tiempo 57 de posesión Y ellos, mira Ninguna vez han dado que lo pierda ¿Tú cómo lo ves Iñaki? Podríamos sacar a Llorente No, lo voy a bancar Vamos a sacar a Espimas por Nani Que jueguen las compras Los jugadores de renombre Y bueno, intentemos ganarle el Villarreal Que sé que es muy difícil Pero bueno, le vamos a ganar 1-0 y vamos bien ¡Grande, rookie, crack! Eso, pica, pica Y siempre fue y siempre la pidió ¡Centro! ¡Ay, amigo! ¡Era un golazo! Te pega al medio si no era un golazo Bien, vamos con el centro ¡Ay, Llorente! ¡Dale! ¡Oh, y otra vez! Le pegas el bulto Otro centro ¿Quién espera ahí en el centro? ¡Ay, no! Pensé que era un golazo Mira, lo dejaba apagando ese Ah, la quiso colocar al lado del palo Mira, 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 mira ¡Ay, no, no, no! No, Llorente Convengamos que le pegue de zurda Pero yo quiero que hagamos el Llorente, che Por eso lo dejo Si no, lo sacaría Se quedaron con el balón Y en excelente posición ahí ¡Sáquenla! 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 ¡Mierda! ¡Uff! 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 ¡Ven, ven, 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 ven! ¡Ven, ven! y si vamos a ponerle a este y Balen y está cansado che nada vamos a bancarlo chao Bernander, la recagaste Fouke está cansado también ¿quién ponemos? sin comentarios penal ay 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 que partida que estamos teniendo vamos a patear adentro empate carajo vamos vamos que se empata digo que se gana carajo para antes vamos a sacar Fouke que está cansado por Dodo ¿y qué va a hacer Dodo? correr como nunca antes lo había hecho en su vida bueno ahí hacemos los cambios yo también así que bueno vamos a ganar lo que lo tenemos lo tenemos mira voy a proceder a callarme y a jugar para ganar yo te dije que Llorente le iban a meter yo sabía que Llorente le iban a meter que golas que partida hace mejor dicho muy inga minga van a empatar estos ahora a resistir ay 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 bien paleta no 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 ahí está Riquelme buen pase ay bien arquero vamos a ganar el balón salió a córner al despejar el portero para dejar ese en otro cambio vamos a aguantar este córner que hace Fouke no me tire lujos eh tuki tuki el único que tira mágica soy yo acá aguantenlo con el alma perfecto Dodo que no jueguen que bien Lani mate si quiere ganar mate si quiere ganar se ganó un partidazo eh final del partido y acá tenemos los resultados tuve mucha posición pero se vino con toda el Villarreal eh ganamos ganamos 3 puntos de oro vamos a la próxima suspendido Burnlander que pasa con Dodo suspendido también bueno esa es la salida de jugadores vamos a regular condición física bien no juega Ruki en este partido vamos a darle la chance a Rony y bueno vamos a ver con estas camisetas vamos a darle la chance a Rony carajo bueno capitán Minanda todo perfecto ruge la multitud al ponerse el valor en juego gran ambiente y mucha expectación si en este partido no demuestra yo lo vendo no palo mierda no 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 le pegues uff me salve de la roca bien paleta firme carajo uy como en pase que le metiste Hamsu Hamsu no que dísela chao 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 bien esto un balón perfecto la cago también eh bueno apretado primer tiempo Minanda ya no le da para jugar eh lamentablemente mi ídolo se va a tener que retirar del campo Stein de capitán ningún gol y aquí empiezan los últimos 45 minutos espero que veamos una segunda mitad llena de buen fútbol y espectáculo buena ocasión para el centro alguien que salga al corte bien Rony bien Rony primera buena de este partido bien ahora que sale fuera vamos a los cambios Mako y Ximena es por Castolito por lo tanto espima no está bien si vamos ahí ellos también hacen un cambio bien Rony otra buena uy uy la que me salve se hace con él desvió el defensa wow wow cursito che cuánto cambió están haciendo la quise aguantar no pechemos no pechemos la golpea entra la defensa Marcos ay milagro que milagro si lo ganamos que milagro y lo ganamos que milagro y lo ganamos la posesión bueno ahí ya la ven que bárbaro y aquí este resultado no se lo esperaba nadie mucho plata se la hará pero no lo aguantamos 1 a 0 3 puntitos vamos por la champion ah vamos a ver en qué puesto quedamos ahora antes de la copa bueno último partido va a ser por copa contra el sevilla y el próximo partido bueno no acá no era era estable clasificaciones mira vamos cuarto estamos en puesto de champion tenemos que aguantar ahí y si en la próxima fecha le ganamos el sevilla nos ponemos terceros carajo así que hay que hay que meterle murra al sevilla bueno y ahora vamos a regular la condición física che uuuh el arquero está mal el arquero está mal vamos con esta camiseta vamos con esta vamos con esta Taharíbaro vamos a salir con el equipo titular nada más que cambia el arquero pero si no el once titular sería ambiente de copa buenas noches y bienvenidos les habla Juan Carlos Rivero y aquí conmigo está Iñaki Cano el partido está a punto de empezar ¿verdad Iñaki? gracias Juan Carlos he estado estudiando a estos dos equipos de los que hablaré ciertamente más adelante pero oigamos el vitilo inicial después de conseguir un empate fuera de casa en el partido de ida son los favoritos para pasar a la siguiente ronda ya que todo lo que tienen que hacer es mantener a cero su portería y ante sus propios tendría que empatar 0-0 o ganar 1-0 por lo menos uy pepa y no sé si era para amarilla pero bueno vamos a probar vamos a probar a pegarle con Jalik que tiene 86 de tiro libre lo que la decisión es probablemente para mí por lo menos correcta mierda voy a pasarla alrededor ayayayay bueno si hace tiempo mejor para mí ¿no? bien Ibarov hace tiempo también eso es un borrnando bien bien borrnando el carajo ahora tienen ellos la posesión Hansum recibe un pase seguro ah no está adelantado es con toda seguridad el último tiro del partido parece que se decidirá por centrar bueno acabó la primera mitad y los jugadores ya en fila en los vestuarios casi me tomo un golo del último bueno tuvimos la posición por poquito un tiro largo a cada uno nada interesante fue apretado el primer tiempo así que yo creo que debemos hacer cambios se ha quedado vamos a poner los picantes arriba agüero 9 y Burcet desbordando vamos a ver si funca vamos a ver si funca mira que apreté cualquier cosa eh como se lo comen boludo estoy en la venta así borre Burcet eso pero quien es Ronson la concha de tu madre todo vas a ver es su primera amarilla se anticipó muy bien para cortar el balón bien cortalo cortalo le mostró la roja fue una entrada dura pero me parece que roja boludo era para tanto concha de su madre boludo y los laterales le van a tener que hacer ir y vuelta obligados o sea los volantes ay que cagado para para y antes capitán va a quedar espima loco en mi opinión este cambio me dice que lo que van a intentar es defender su ventaja en el marcador es muy rápido Mako prueba suerte desde ahí vamos vamos no casi lo matamos con uno menos no había ningún delantero para golpear el balón que buena defensa carajo que pase el tiempo por favor les quitaron el balón oportunidad al contragolpe definirá bien chevaltón gol 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 van perdiendo por un gol y ya no queda mucho tiempo para intentar empatar pero han ido a recibir un gol justo al final Iñaki se perdió una mala copa con chola lor una gana pasa tenía minuto 90 dejate cholo huevo ahora agarrate Sevilla porque en el próximo capítulo que nos toca contra Sevilla le vamos a hacer mierda y este no debería ser una excepción salió el jugador que tenemos está bien nomás bueno agarrate Sevilla porque en el próximo partido te vamos a sacar el tercer puesto le vamos a sacar el tercer puesto al Sevilla le vamos a golear 5 a 0 así que bueno esto fue todo por hoy 3 partiditos quizás más largo lo normal eso sí pero bueno espero que lo hayan visto hasta el final y lo hayan disfrutado así que bueno esto fue todo por hoy hasta la próxima